Margarita Robles ensalza a Rosa Quintana. Margarita Robles, ha pasado este miércoles por el plato del programa de AR para abordar asuntos de actualidad con Ana Rosa Quintana. Las novedades sobre la explosión de un misil en territorio polaco que causó dos muertos eran una de las claves de la conversación. No obstante, la ministra de Defensa ha aprovechado para ensalzar a la presentadora, que volvió hace poco más de un mes a su trabajo tras superar un cáncer de mama lo primero de todo. Ana, es decir que para mí es una satisfacción poder estar aquí contigo, decía la socialista en su primera intervención. Sabes que te admiro como persona y profesional por tu rigor y seriedad en tu trabajo. Eres un ejemplo para muchas mujeres, y es una satisfacción estar hoy aquí, añadía a continuación. Quintana recuerda que Robles estuvo muy cariñosa durante su baja la periodista ha agradecido sus palabras y se las ha devuelto con una revelación pública, tengo que decir que durante mis 11 meses que he estado fuera. Margarita Robles siempre ha estado muy cariñosa y siempre ha estado preocupada. Conviene recordar que Robles ya fue una de las personalidades que contribuyeron al video de bienvenida que Mediaset lanzó como motivo del regreso a pantallas de Quintana. Tras una baja de 11 meses, tras estas palabras, Robles volvía a enfatizar en su cariño a la profesional de Telecinco, te queremos mucho como persona. Eso es lo más importante, y como la gran profesional que eres. Una vez finalizado este momento, la política abundó en explicaciones sobre lo ocurrido en Polonia y sobre la posibilidad de que se hubiera tratado de un ataque ruso, hay que ser prudente y no se pueden perder los papeles. Comento. La OTAN ya descartó que la procedencia del proyectil que impactó en suelo polaco fuera lanzado por Rusia. De hecho, el presidente polaco, Andrzej Duda, ha afirmado este miércoles que muy probablemente haya sido un desafortunado accidente y que haya sido disparado por Ucrania durante su defensa contra los ataques rusos.